Tato, Santiago, muchas gracias por levantar el desafío que le habíamos puesto sobre la mesa con el equipo de Erro. La verdad que son temas difíciles, pero estábamos confiados y tranquilos que la información que usted maneja de una base de datos muy amplia no se reduce a hacer una planilla de Excel ni a buscar información que anda dando vuelta por ahí, sino que es información que usted procesa en cada una de sus empresas. Yendo directamente a las preguntas, Tato, que en realidad que me decís que te ninguneo, la realidad es que me gusta taparte porque fui alumno y vos no ninguneabas todos los días y ahora me toca a mí. Está vengando, la venganza empieza ahora. Y a su vez, hay algunos alumnos por ahí que me piden que cumpla este rol a veces con vos también, que no lo pueden hacer. Lo importante, me parece, la información que presentaste, Tato, es que desde el punto de vista productivo estamos logrando cosas interesantes y hay variables de manejo que tienen una incidencia muy alta y que nos permite independizarnos de las zafras, zafras muy buenas desde el punto de vista de precipitaciones y condiciones ambientales, lo cual es muy positivo y es un poco en la línea que venimos trabajando con el equipo de Dormario. Yo te quería preguntar cuál es la evolución que ha habido de los nutrientes en el periodo ahí que por los tiempos no te permitió, del año 90 al 2010, y cuáles son las variables que han tenido mayor incidencia. Esto en realidad no es una pregunta del público, sino que me parece que vale la pena refrescarlo. Bueno, en realidad, ustedes tienen que ser conscientes que en realidad uno tenía que tratar de ajustarse al tiempo en un tema muy grande que además cuando uno se pone a analizar, el análisis que hicimos en esta base de datos fue pensando en la charla, venimos a veces muy preocupados, medio como la última afirmación que hizo Santiago, que es venimos de a seis meses en seis meses, de presupuesto parcial en presupuesto parcial. Poca gente piensa los efectos aditivos y los efectos residuales y después se pone a diseñar sistema. También nos pasa en Casa Reino Cuchillo de Palo que a veces, si no aparece en este tipo de eventos, esos grandes análisis que son los que dan esa información tan contundente, no se hacen. Mucha cosa no la pudimos mostrar. Y capaz que no tenía sentido, porque estas charlas tienen que ser charlas cortas, ¿está bien? Seguramente el Uruguay va a seguir viendo ese aporte que creemos que empieza a ser la red agrícola, que ahora vamos a invitar a Santiago Arana para que la integre. Porque hay que invitar a todo el mundo porque es información uruguaya que se pierde, que nos dice que cómo estamos, cómo venimos, qué hacemos, qué realmente pasa y no lo que creímos que pasa. Y en el tema ese específico de la evolución, que es lo que no pudimos mostrar, pero créanme que es muy interesante poder verla, es los niveles de fósforo en el suelo de los que teníamos en el 2006, 2007, 2008 siguen bajando. Hoy la mediana de fósforo en el suelo en la zona donde estamos sembrando soja es ocho, ocho partes por millón. Llegamos a estar en once y medio, ¿no? Y tiene dos consecuencias, eso es fundamental. Una que tuvimos durante mucho tiempo haciendo doble cultivo en el pico sin fertilizar a las segundas. Entonces la frecuencia de fertilización para el doble cultivo era de una vez por año, porque el segundo cultivo casi que no se fertilizaba. Y eso, bueno, la tesis de especialización de Juan Diego Cano, que no lo vi, no sé si está acá, mostraba eso. Para mantener los niveles de fósforo, subirlos, la frecuencia de fertilización es más importante que la cantidad. Después viene la cantidad. Entonces, no fertilizar a las segundas, por lo tanto, un tiempo muy importante. Además no fue bien, bajó los niveles de fósforo en el suelo. Pero el otro componente que estamos viendo con las bases de datos, es que la tendencia a aumentar la cantidad de información analítica para tomar decisiones de agregado de fósforo y potasio, creció bastante entre el 2008-2009 hasta el 2013-2014. O sea, crecía cuando el área agrícola crecía, aumentaba la proporción del área que se mostreaba. Y ahora están comenzando a bajar con delay. O sea, está bajando más rápido el área, pero a continuación está bajando la proporción de gente que toma, aumentando la proporción de gente que toma la decisión de ya no muestrear más. Y sin embargo, el porcentaje de chacras fertilizadas sigue siendo muy alto en Uruguay. Más del 90% del área se fertiliza. A diferencia de lo que está pasando en Argentina, que en realidad hay un porcentaje muy grande del área que no se fertiliza. Nosotros tenemos un área muy grande de fertilización, pero cada vez hay gente que decide agregar fertilizante sin un dato analítico. Y cuando uno mira las bases de datos, inclusive parte de la información que muestra Fucrea año a año, uno ve gente que ajusta muy bien la fertilización fosforada, porque no hablamos de nitrógeno en suja, y otra parte que no. Y en el caso del potasio, está creciendo todavía el área, como mostré el dado de potasio, crece la proporción de chacras que tienen análisis de potasio, pero crece más rápido la proporción de chacras que están por debajo del nivel crítico. Y eso es consecuencia de lo que estamos haciendo, pero sobre todo de lo que estamos agregando. Si ustedes viven las medias ponderadas de agregado, no son muy bajitas, ¿no? Muy, muy bajitas. Y eso es todo un tema que inclusive la Facultad de Agronomía lo está empezando a poner arriba de la mesa, es con cuánto debo fertilizar a la soja cuando empiezo a tener niveles bajos, realmente bajos. Hay un dato que tenemos ahora reciente que dice más del 40% del área agrícola uruguaya está por debajo del nivel crítico en potasio. Y bueno, y eso no es exclusivo de la soja, es para el sistema. El peaje de manejar mal la nutrición es para el trigo, para la canola, para la soja, para todos. Gracias, Tato. Santiago, al igual que Tato, estuvo mostrando la información que es claro que de acá se sale con productividad y los datos del Tato lo demostraron. Incluso somos parte responsable de poder lograr esos niveles de productividad porque tenés variables de alto impacto como es del plan de siembra, la elección de la fecha de siembra y de la variedad, que son en definitiva de cero costo, pero en definitiva va de la mano de tener información. Y son de las cosas que Santiago hizo hincapié. Hoy tenemos un montón de información, está nosotros usarla y está nosotros planificar y no tomar decisiones sobre la marcha y pensar en el doble cultivo, no solamente en el corto, sino en el mediano y largo plazo para tener este resultado favorable. Sin lugar a dudas, muchos productores se estarán preguntando, no es tan sencillo en un sistema en el cual tenemos un porcentaje de arrendamiento, casi el 60, 65%, el tema de la tenencia a la tierra hoy sin duda te juega un rol complicado. Yo me anoté acá para preguntarte, Santiago, en el caso de los cultivos de servicio, incluso ahora me acaba de entrar una pregunta, que van en esa línea, cuando hace un cultivo de cobertura normalmente se siente tentado a, bueno, le voy a sacar unos pesitos y le voy a meter un pastoreo. ¿Qué pasa con las empresas que vos asesorás, si llevan adelante eso? O en cierta medida eso pasa a ser un efecto inverso porque te estarías perdiendo los beneficios que ese cultivo de cobertura está haciendo en los cultivos siguientes y en definitiva afectando la productividad futura, ¿no? Sí, ahí no hay una verdad en eso. Bien pastoreados hasta puede ser positivo. El tema es que, claro, pastorear una avena negra boleada tarde y sin fertilizar es sacar lo poquito que quedó en el campo. Estamos hablando que si uno está pensando en que puede pastorearlos, seguro tiene que estar pensando en fertilizar esa cobertura y en la medida en que toda la evidencia última respecto a los efectos de las coberturas sobre el suelo indican que lo más importante es lo que pasa a nivel de raíces, la verdad que remover biomasa aérea no sería un problema y hasta sería una cosa positiva sobre todo si acompañado de eso lo fertilizamos. ¿Dónde se rompe ese equilibrio? Cuando uno se pasa en el pastoreo y rompe la chacra y tiene que pasar a nivelar la chacra moverla bueno ahí ya desde el punto de vista económico ya es mucho más dudoso porque los kilos de carne que uno le sacó los va a perder con el laboreo una buena parte y además toda esa acumulación y ese efecto que tiene el crecimiento radicular sobre el suelo está una buena parte por lo menos lo pierde con el laboreo. Me hace enseña que queda poco tiempo pero aprovecho a hacer una preguntita más ¿no sería conveniente hacer una valorización de los servicios que aportan los cultivos de cobertura? Sí sin duda porque incluso disculpa Tomás comentó que en otros países puso un ejemplo que hay un beneficio o un aporte del Estado en ese sentido Hace un par de años con un grupo de economistas empezamos un trabajo para tratar de ponerle un valor a los servicios ambientales que es una disciplina una disciplina económica que en el mundo se usa muchísimo que es decir bueno desde lo más simple que es yo siembro una leguminosa y estoy fijando nitrógeno bueno hay un valor claro que emergente de ese cultivo de cobertura que es el nitrógeno que entró al sistema después hay otras cosas que son más difíciles de estudiar pero hay metodología hay trabajo publicados y etcétera por ejemplo si nos permite el cultivo de cobertura permite preservar la calidad del agua de un río que usa la gente para bañarse bueno no es tan claro ponerle un valor pero existe metodología y la verdad es que nosotros como actores del sector agropecuario deberíamos estar preocupados también por generar ese tipo de información que nos permita comunicar todo lo que se hace y preocupa al sector agropecuario para preservar desde el punto de vista del ambiente los recursos naturales perfecto Tato dos preguntas cortitas una me pregunta con el tema del pH como está viendo el tema del pH en los suelos una pregunta más bien netamente técnica y la segunda generó curiosidad el tema de productores que comentaste de Paisandú como tiene altos niveles de productividad independientemente de la zafra algo comentaste que es lo que hace pero me parece que está bueno refrescar el concepto sobre ese punto con el tema del pH hay una preocupación general que el pH se viene cayendo no hay que mirarlo año a año porque hay un efecto bastante importante las alternancias de humedecimiento y secado sequías prolongadas o periodos muy largos de humedecimiento cambian el valor medio del pH en el suelo o sea que hay variabilidad una variabilidad mucho más baja comparada con otros con los nutrientes que medimos todo el tiempo pero no tenemos que esperar que el pH si estaba en 5 con 8 o 6 y en un año se me baja a 5 con 5 tengo que salir como loco gritando por ahí porque puede volver a subir entonces hay que mirarnos en el mediano plazo y la tendencia es que está bajando básicamente por dos razones porque estamos usando cantidades muy importantes de nitrógeno sobre todo particularmente de fuentes que acidifican mucho los amoniacales con una frecuencia de fertilización muy importante la alta fertilización que estamos usando en algunos fertilizantes que usamos en el verano que generan relaciones ácidas en el suelo pero sobre todo una de ellas que es la desaturación de la SIC ya estamos llevando a los cationes mayores y perdiendo poder buffer y ese lugar en la SIC se ocupa por hidrogeniones y eso automáticamente hace bajar bueno es lo que vos sufriste en la zona del este allá en la zona del ascano son los con muy baja SIC que se saturan rapidísimo y además en muy poco tiempo el pH se te pone a un nivel donde es imposible producir inclusive en muchos lugares no tiene por qué aparecer aluminio intercambiable cuando aparece aluminio intercambiable casi que te queda la única alternativa de volver en cala pero ese es un problema que lo vamos a tener si seguimos con agricultura continua si pasamos rota con pastura es otro el escenario pero te la corto acá porque si no me voy al diablo pero esa empresa que ustedes que yo les mostré ahí que podría mostrar otras lo que pasa que esa empresa sistemáticamente podemos mostrar información porque además por parte de la facultad de agronomía es muy visible esa empresa porque nosotros lo llevamos casi que todos los años a que la vean porque nos queda cerquita la característica más importante de por qué tiene niveles de productividad muy altos es porque primero nunca dejó rotar con pastura jamás a pesar de todo el boom que tuvimos siempre siguió rotando con pasturas obviamente alargó la fase agrícola en términos relativos disminuyó la proporción de pastura siempre siguió rotando con pasturas pasturas perennes es una empresa que tiene sorgo es una empresa que tiene muy altos niveles de cobertura en el invierno o sea tiene un nivel de productividad como decía Santiago muy muy importante muy importante claramente apunta fino a un manejo nutricional preciso es 100% objetivo las pasturas las coberturas si se tienen que fertilizar se fertilizan hace todos los deberes siembran fecha elige un plan de siembra es que en realidad es un productor muy particular que a veces cree demasiado en lo que le decimos inclusive uno trata de que él aprenda junto con nosotros es un productor que tiene un encierro y tiene sorgo entonces hay sorgo porque no son solos para maíz créanme que hay un área muy grande que son de brunosolos áplicos arriba de San Manuel que tienen 15 a 20 centímetros de profundidad hay una sospecha en esa zona porque es una zona de mucho carbonato de calcio donde su suelo realmente es una tosca tosca voladora que es de baja reactividad no se generan los redondeles los tosqueros que se generan acá de Mercedes al sur hay una sospecha bastante fundada creo de Osvaldo de que en realidad los cultivos están tomando agua de la tosca meten las raíces en la tosca entonces en realidad capaz que el suelo es un poquito menos profundo de lo que parece y tiene un aptito agrícola muy buena para invierno porque en general nuestro problema es el exceso de agua y eso pero si uno mira además que es un comentario adicional porque sé que se determinó el tiempo que no pude mostrar acá pero que forma parte de la agricultura moderna cuando uno habla de las variedades es muy importante la articulación de la variedad con la fecha de siembra con el tipo de campo y a mal le ponemos ahora la segunda ¿no? y nunca es una sola variedad es un conjunto de variedades entonces la articulación de la estructura varietal hace una diferencia enorme y hay empresas que tienen que tener una estructura hay que complicarse un poquito en el plan de siembra hay que complicarse un poquito en el plan de siembra claro no son solamente efectos aditivos por eso el efecto aditivo de compro la mejor variedad y ya tengo un resultado positivo es relativamente escaso depende de qué lugar el efecto del año y una cosa muy común que pasa acá en Uruguay que uno lo ve en todos lados es gente que tiene buenas variedades pero mala estructura varietal entonces todo el mundo sabe que cuando hay condiciones favorables para la siembra del 20 a 25 de octubre para adelante hay que largar a sembrar suave pero hay que largar porque no hay que meter mucha siembra en octubre tampoco pero a veces uno ve empresas con una gran capacidad de siembra con estructuras varietales que cuando vas el 10, 15 de noviembre ya sembraron casi que todo entonces le quedaron variedades que van a meter el periodo crítico en enero entonces según el año según el tipo de suelo y el estado son presas de una mala estructura varietal y no de malas variedades y eso se llama agronomía y mucha agronomía y los más veteranos como nosotros en la época de los 90 no teníamos los pronósticos ampliados no teníamos nada de que agarrarnos tratamos de ubicarnos en el corazón para no ahorrarle demasiado entonces la pregunta es si cuando los pronósticos ampliados son realmente amenazadores o muy favorables cambiamos las cosas o más o menos repetimos lo que venimos haciendo hay que hacer muchísimo en eso y por eso creo que el plan de siembra es tan pesado tan importante y se va a ir haciendo cada vez más importante si en realidad no le metemos un poquitito de agronomía bueno lo positivo entonces que la información la información está disponible hay que pedirla y un poco cuando vos presentabas los datos Santiago hablábamos con Tato que la variable que más te incide hoy en el resultado es el rendimiento tener productividad es la única el precio como decías tú en la tarde vamos a tener un poco de información en ese sentido pero ser productivo es la clave bueno le agradezco muchas gracias muy amables muchas gracias a Santiago Arana Esteban Hoffman Marcelo Ferreira todos ustedes ustedes